En este vídeo quiero presentaros un pequeño consejo para todos aquellos que tenéis sobrecargas frecuentes en los gemelos, pasáis mucho tiempo de pie y al final tenéis una cierta sobrecarga un poco en la pierna. Es decir, sabemos que cuando una persona pasa mucho tiempo de pie, andando, haciendo determinada actividad, ya sea porque practiquéis una determinada actividad deportiva como el running o simplemente, sobre todo personas que por el trabajo tienen que estar mucho tiempo sin moverse en una misma posición, pues tenemos mucha tendencia a desarrollar contracturas en los gemelos y también a tener esta sensación sobre todo de piernas cansadas, de piernas pesadas. Entonces os voy a dar un pequeño consejo para poder relajar esas contracturas del gemelo, pero a la vez también hacerlo de forma que nos ha ido un poquito a ese drenaje venoso y que nos quite esa sensación de pesadez o de piernas cansadas. En este caso lo que vamos a hacer es usar una herramienta de automasaje llamada CITUL y vamos a usar esta parte un poquito redondeada para tratar de descargar un poquito los gemelos. Si nos ponemos sobre una esterilla, lo que vamos a hacer es descubrir un poquito hasta la zona del tendón de Aquiles, esta parte final, vamos a dejar toda la masa de los gemelos con una flexión de la rodilla para que estén más o menos relajados y lo que vamos a hacer es agarrando la herramienta de esta forma con esta zona de contacto vamos a hacer pequeños pases en sentido siempre ascendente para que a la vez que estamos relajando el gemelo estamos ayudando también a que todo el retorno venoso mejore y eso sin duda nos va a ayudar mucho a quitar esa sensación de piernas cansadas. Podemos hacer no solo aquí en el gemelo sino un poquito más hacia abajo otro músculo que se llama el soleo porque al final todo esto es lo que nos está generando esa sensación de sobrecarga. En algunos casos también nos puede venir muy bien si lo que hacemos es asociar ese movimiento a pequeños movimientos ascendentes de nuestro pie. Es decir, vamos haciendo movimientos combinados, rítmicos y esto también lo que hace es además de proporcionar un poquito de masaje es dar un estiramiento selectivo en esas zonas que estamos moviendo. Entonces, bueno, yo creo que si podéis meter este tipo de ejercicios en vuestra vida diaria sin duda os ayudará mucho mejor a manteneros y a evitar también que esas contracturas se puedan de alguna forma cronificar o mantener en el tiempo. Vamos a ver este ejercicio también con un paciente real para que, pues bueno, también podamos ver que realmente es un ejercicio sencillo de hacer o cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar. Tenemos en este caso Álvaro, si te puedes tumbar Álvaro, y un poco lo que vas a hacer es lo que me has visto a mí hacer, tú coge la herramienta en este sentido y prueba a hacer un poquito, exacto, ahí esos pases, un poquito a lo largo de toda la parte muscular, ahí, puedes si quieres, yo creo que lo harás mucho mejor incorporándote, generalmente lo que hacemos también es intentar hacerlo contra una pared, aquí no tenemos pared para hacerlo en el vídeo, pero generalmente descargamos la espalda contra la pared, así estamos relajados y podemos hacernos unos pequeños automasajes ahí, o, como decíamos, a la vez que traccionamos hacia arriba, movemos un poquito el pie hacia arriba, ¿vale? Entonces puedes mover ahí, a la vez que mueves, ahí, y así vemos un poquito de estiramiento asociado al masaje, que también nos ayudará mucho a relajar. Bueno, espero que este ejercicio os resulte de utilidad, os ayude un poquito a descargar esas contracturas que se generan en el día a día y también ha quitado esa sensación de pesadez. Ya sabéis que también podéis encontrar algunos otros consejos en el canal de YouTube de Fisioterapia Online y podéis ir viendo pues otras aplicaciones que sin duda os resultarán de mucho interés. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.